Hola amigos de la Fundación Japón en México, mi nombre es Ileana Rojas, coordinadora de actividades culturales en la Fundación y les doy la más cordial bienvenida a esta quinta sesión de Enlazando Ideas Japón en México. Como saben, hoy vamos a tener la conferencia titulada La Voz de la Mujer en el Haiko. Vamos a esperar unos minutos más a que se unan más asistentes de esta sesión y mientras tanto les voy a platicar un poco más acerca de las actividades que estamos realizando como Fundación Japón hacia la nueva normalidad. Como saben, estamos en la recta final de la primera temporada de este proyecto de Enlazando Ideas. Si tuvieron oportunidad de acompañarnos en nuestras pasadas sesiones, estas son pláticas o charlas o conferencias impartidas por creadores, artistas y académicos japoneses y mexicanos cuyos proyectos unen culturas. Nuestra próxima y última conferencia se titula Y así comenzó la reconstrucción del mundo, Akira y la vida después de la pandemia, impartida por el filósofo Emiliano Castro. En esta conferencia vamos a partir de las similitudes entre nuestra época actual y el mundo de Akira para pensar cómo este personaje de Katsuhiro Otomo imagina la vida después del desastre y la resignificación de las ruinas de nuestro viejo mundo. Ya se pueden inscribir a esta conferencia también y como se pueden inscribir a esta conferencia en nuestra página de Facebook, ahí pueden encontrar el evento y si tienen alguna duda siempre nos pueden escribir por Messenger o también en nuestro Instagram, ahí siempre está la información de nuestras conferencias. Y bueno, también me gustaría recordarles que si se perdieron alguna de nuestras sesiones pasadas, estamos creando una lista en nuestro canal de YouTube, una lista de reproducción de Enlazando Ideas, así que los invitamos a que sigan en nuestro canal para revivir o volver a ver estas conferencias. Y bueno, también me gustaría comentarles de otras actividades que estamos llevando a cabo en esta temporada en nuestras redes sociales. Estamos generando actividades para toda su semana. Los lunes son de origami, los martes son de Japón en casa, los miércoles les compartimos tips para aprender japonés, los jueves son de comida japonesa y los viernes tenemos nuestras recomendaciones de cine. También los invito a visitar nuestra plataforma de autoaprendizaje del idioma japonés. Si quieren iniciar con este idioma o quieren continuar sus estudios de forma online, les presentamos esta plataforma de Minato que es totalmente gratuita y fue desarrollada por la Fundación Japón. Y bueno, por último, antes de iniciar con nuestra sesión, me gustaría comentarles del proyecto de Japón en la TV que tenemos como parte de nuestras actividades, el cual, junto con algunas de las principales televisoras del país, tenemos para ustedes los mejores programas japoneses. En el mes de junio, por ejemplo, no se pueden perder en Canal 22, Love Hokkaido y Ciencia 0, el mundo de la célula. O en Capital 21, todos los jueves de junio, vamos a poder disfrutar de una película de Shinkai Makoto Animations. Para más información, les pedimos que visiten la página de Facebook de Japón en la TV que están viendo ahorita en sus pantallas. En fin, en la Fundación estamos pensando en muchísimas actividades para todos ustedes para que se queden enlazados a la cultura japonesa. Todas nuestras actividades, como les mencionaba, pueden ser encontradas en nuestro Facebook. Estamos como arroba fjmex1 y en Instagram como arroba jf-mexico. Y nuestro sitio web es www.fjmex.org. Bueno, vemos que ya tenemos varios participantes. Ahora sí, nos gustaría darle la bienvenida y cederle la palabra a la directora de la Fundación Japón, Sugimoto Naoko, quien nos acompaña hoy como en cada sesión para darnos un breve saludo. Hola a todos. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Pues otra vez, buenas tardes, amigos de la Fundación Japón en México. Me da mucho gusto saludarlos en esta quinta sesión de Enlazando Ideas Japón-México. Les agradezco a todos ustedes por unirse a la conferencia del día de hoy, en la que tuvimos más de 500 registrados, dos personas de diversos estados de la República Mexicana y de diferentes países del mundo. Nos da mucho gusto poder llevar la cultura japonesa a todos sus hogares en estos tiempos de pandemia. La Fundación Japón es una entidad especial parte del gobierno de Japón creada con la finalidad de promover la cultura japonesa en el mundo, así como realizar actividades de intercambio cultural a nivel internacional. Es a través de la cultura, la lengua y el intercambio intelectual que la Fundación busca estrechar los lazos entre países. La actual pandemia nos llevó a replantear nuestras actividades adoptando formatos online. Su entusiasmo y participación en estos eventos han sido un gran adiciente para continuar con esta labor de compartir cultura a pesar del distanciamiento social. Como saben, el día de hoy presentamos esta conferencia titulada La Voz de la Mujer en el Haiku. Pero antes de iniciar, me gustaría comentar lo siguiente. En la actualidad, buscamos explicar todo con teorías, con conceptos y con explicaciones racionales. Recurrimos típicamente a las ciencias para explicarnos cómo son las cosas. Si bien estas disciplinas nos revelan una parte importante de la realidad, el Haiku parece revelarnos algo todavía más íntimo de la realidad misma. A muchos les podrá parecer que el Haiku no es más que una serie de líneas que describen hechos y relevantes. Sin embargo, en tan solo tres líneas, el Haiku nos revela la esencia misma de las cosas y nos deja ver dentro de su propia vida. El Haiku no es algo meramente subjetivo, pues nos habla de la realidad misma, pero nos habla de ella en un plano que nos es profundamente íntimo y personal. La escritura del Haiku es un arte que requiere de una sensibilidad extraordinaria, misma que fue poseída por muchas mujeres haikuistas a lo largo de la historia. El día de hoy estamos muy entusiasmados de escuchar a Cristina Rascón, a quien le agradezco que haya aceptado la invitación para impartir esta conferencia y quien nos hablará específicamente de la voz de la mujer en el Haiku. Disfrutemos juntos de esta sesión y no se olviden de participar compartiendo sus comentarios y preguntas en la sesión de preguntas y respuestas de la plataforma. ¡Nos vemos! Muchas gracias, directora Sugimoto. Y bueno, ahora sí ha llegado el momento de saludar a Cristina. Cristina, ¿nos escuchas por ahí? Sí, los escucho bien, ustedes. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si te parece bien, antes de iniciar con tu conferencia voy a leer tu semblanza. Gracias. Cristina Rascón es escritora, economista y traductora de poesía japonesa. Es licenciada en Economía por el TEC de Monterrey y maestra en Política Pública por la Universidad de Osaka. Obtuvo también un diplomado en Estudios Asiáticos por la Universidad de Kansai Gaidai. Cristina ha escrito múltiples libros de cuentos de haiku para adultos y para niños, así como libros de divulgación sobre la economía. Tradujo del japonés Los Poemarios Sin Conocer el Mundo y Dos Mil Millones de Años Luz de Soledad, de Tanikawa. Agendars de Suga. Así como la colección de haiku Flor del Alba, de Shiyoni. Este último en japonés, español y náhuatl, gracias a la participación de Mardonio Carballo. Rascón ha recibido el Premio Latinoamericano Benemérito de América, el Premio Regional de Literatura del Noroeste, el Premio Libro Sonorense y el Premio Sonora para la Cultura y las Artes 2019, así como un diploma de la Embajada de Japón y la Asociación de Expecarios por su aporte a la relación México-Japón como escritora y traductora de literatura japonesa. Desde 2004 imparte materia sobre el haiku y otros géneros breves de poesía japonesa y sobre mujeres narradoras de Asia, entre otros temas, en diversas universidades e instituciones de México y el mundo. Es traductora y coordinadora del primer diccionario de palabras Kigo en español para escribir haiku. Fundó y dirigió Escribalia, Escuela Global de Escritura Creativa y fue directora de la Coordinación Nacional de Literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Es miembro de la Asociación Mexicana de Expecarios de Japón y de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, además del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Te cedemos el escenario. Muchísimas gracias a Iliana, Sofía, Eric, Yoshimura Sensei y sobre todo Sugimoto San por la invitación. Me emocionó mucho la introducción que dio Sugimoto San acerca del haiku. El haiku no deja de ser un enigma, un misterio para quienes no leen directamente en japonés este género poético y por eso en esta charla, en esta conferencia, me interesa mucho abordar el original, el texto en japonés y revelar un poco más de lo que sería una descripción o un texto ajeno, externo a la sensibilidad humana y en este caso, en específico, la complejidad de ser mujer en cualquier sociedad, en este caso la japonesa y cómo nos vamos a identificar las mujeres hispanas también. Bien, preparé un PowerPoint, también vamos a navegar un poquito por el diccionario en línea. Voy a empezar primero definiendo qué es un haiku en Japón porque sabemos que muchos de ustedes se acercaron no solo por la especialización del género escrito por mujeres sino para aprender un poco más sobre qué es un haiku. A lo mejor desean estudiarlo o traducirlo, analizarlo. Entonces, un poquito de paciencia, voy a primero comenzar con qué es un haiku y después vamos a ver primeras haikuistas en Japón, el rol de la mujer, sus temas, sus vidas, ejemplos de haikus escritos por mujer en el génesis del haiku, es decir, siglo XVII, XVIII y vamos a cerrar con algunas conclusiones de qué esperar del haiku y qué esperar de la mujer en el haiku. Ok, voy a cerrar también con invitaciones a próximas actividades y a lecturas, a otras charlas, etcétera, que pueden ver en internet. También ahora con la pandemia creo que todos estamos aprovechando mucho los medios digitales. Entonces voy a compartir pantalla. Acá está. Voy a estar pendiente también de mi teléfono, Iliana y Sofía, por si hubiera cualquier problema, ¿no?, con conexión o proyección. Muy bien, entonces primero la gran pregunta, ¿qué es un haiku? Puse en ideogramas también algunas palabras para no perdernos. Los que estamos estudiando japonés, porque es algo que si ya empezaste, te comento que toda tu vida vas a ser estudiante japonés y si no has empezado, para que te incentives. Los caracteres de haiku son una abreviación. Hai viene de haikai, el estilo irreverente de escribir poesía por parte de Basho y también está relacionado el ideograma con el teatro, el escenario, el histrionismo. Y el segundo carácter, ku, significa verso. Un verso muy compacto, muy autónomo en el caso del haiku. El haiku primero se llamó hoku, que significa verso disparador. Era la primera estrofa o la primera parte de un poema más largo llamado Tank. Pero Shiki le cambió el nombre, dos, tres siglos después, a haiku, porque no es un verso iniciador o disparador, sino que es un verso ya autónomo y completo. Sin embargo, Basho, el padre del género, seguramente lo conocen por el haiku de la rana que saltó en el estanque. Bueno, Basho le llamó hoku hasta el día de su muerte. Conceptualmente, ¿qué es un haiku? Bueno, en japonés, en inglés, en francés, en español, el haiku es un poema breve, por no decir brevísimo. Lo que más conocemos del haiku es que tiene 17 sílabas, 5, 7, 5 sílabas en ese orden, por verso. Pero quiero decirles que la métrica no es la esencia del haiku. Es una característica. Y el haiku ha evolucionado a través del tiempo. Ahora tenemos haiku vanguardista, haiku de verso libre. Y, por supuesto, es muy popular, es lo más difundido, el haiku tradicional de 5, 7, 5 sílabas, tanto en Japón como en el mundo. Pero lo que sí quisiera dejar claro es que esa métrica no equivale a crear un haiku. Es decir, este solamente es uno de los retos para crear un haiku. Ahorita vamos a ver más. Un haiku tiene una imagen. Esa imagen es dinámica. Generalmente el haiku está en movimiento. También puede ser que tengamos una equivalencia o contraste de dos imágenes y eso nos brinde una historia entre líneas, una revelación o sorpresa al final. El haiku generalmente es sobre la naturaleza. ¿Qué nos asegura que vamos a hablar de naturaleza? La palabra de estación. La naturaleza puede ser primavera o puede ser cerezo. Sí, ahorita lo vamos a ver a detalle. Y algo muy importante en la esencia del haiku es plasmar un instante. Cuando tú sientes que el reloj hace tic-tac, en ese momento hay un haiku. ¿Cómo lo detienes? Se dice que el haiku es un corte en el tiempo. ¿Cómo detienes el tiempo para plasmar un instante en 17 sílabas? Esa es la pregunta y esencia del haiku. Algo importante es que el instante va unido al ciclo de la naturaleza. Y el ciclo en la cultura asiática es el fluir del tiempo de las cuatro estaciones. Entonces, lo eterno es lo cíclico. Por lo tanto, instante y eternidad se funden, si tú sabes plasmar una fotografía, pero al mismo tiempo nos podemos imaginar la película. ¿Cómo nos imaginamos la película? Con palabras de estación. La palabra de estación, aquí está, es la regla más importante del haiku, creo yo. Hay tres reglas en el haiku japonés tradicional. Primero, la palabra de estación, kigo, aquí están los caracteres, lenguaje y estación, palabra y estación, que como les digo, puede ser directamente la palabra primavera o verano, o puede ser una de las palabras pertenecientes a esa estación. En el caso de primavera, cerezo. En el caso de verano, cigarra. En ese caso, estamos tomando la parte por el todo. Si en el haiku aparece una sola palabra de naturaleza, probablemente es la palabra de estación. Y por lo tanto, sí se le puede llamar haiku ese poema. Además, el pequeño poema tendría que tener una cesura o pausa gramatical, que en japonés se llama kireji. Kire es corte y ji es signo. Es como kanji, ji, signo o palabra. En japonés se practica encontrar el signo del corte. ¿Cuál es la palabra donde se efectúa el corte? Pero en español, simplemente podemos dividirlo por la gramática. Dos versos están enlazados y un verso es autónomo. O un verso es autónomo y dos enlazados. En realidad, el haiku se escucha como un verso largo que tiene tres unidades de significación, pero son dos partes, ¿no? Una parte breve y una larga, o una larga y una breve. Por eso el kireji le da mucho ritmo al poema, incluso más ritmo que la métrica. La métrica, que ya la conocemos, cinco, siete, cinco sílabas, puede tener alguna licencia. De vez en cuando podemos escribir un haiku de seis, siete, cinco, por ejemplo, o cinco, siete, seis. Incluso baixo se daba algunas licencias. Pero si tienes el kireji, si tienes el corte gramatical, tendrás ritmo. Por eso yo suelo decir en mis talleres de haiku que un haiku suena tarará, tararará, o tarará, ta. Pero no puede sonar ta, ta, ta. Es decir, no son tres versos desinlazados, no son tres versos independientes el uno del otro. Tenemos que crear un verso corto, uno largo, uno largo, uno corto. Ahorita vamos a ver ejemplos. Otras características del haiku muy propias del idioma japonés es tener juegos de sonido, que en español se llaman aliteraciones o ecos fonéticos. Los inicios pueden ser iguales entre dos versos. Hay dos palabras que suenan parecido, pero de una forma musical, no capofónica. También hay juegos con los ideogramas. Un ideograma puede significar más de una cosa. Puede significar algo fonéticamente y otra cosa visualmente. También puede haber significados ocultos, antiguos. Y también podemos interpretar o detectar pequeñas partes del ideograma que se llaman radicales, que también tienen significado y a veces pueden aportar lecturas diversas a un mismo poema. También podemos citar o glosar poetas antiguos. Si conocemos un haiku de algún poeta o alguna poeta muy conocido, podemos empezar con la misma frase que ellos comenzaron y desarrollar un haiku nuevo a partir de eso. Algo interesante es que el haiku se liga mucho al budismo. Y en el budismo practicamos la anulación o reducción del yo. Por lo tanto, no se trata de un lirismo explícito, de opinar, de juzgar. No perseguimos una metáfora explícita tampoco, sino que construimos la metáfora y cuando está a punto de ser metáfora, se la damos al lector, para que el lector termine de construir la metáfora por su cuenta. Entonces hay mucha labor del lector. El escritor pone las partes para que el lector construya la historia entre líneas, la metáfora sugerida. Hay muchísima sugerencia y pocas veces un haiku va a ser explícito. Me voy a detener en la parte de la palabra kigo. Para hacer un buen haiku o un haiku real y completo, desde una perspectiva tradicional, tenemos que tener una palabra de estación, kigo. Estas las podemos inventar, no exactamente. En Japón existe un diccionario, como nosotros tenemos la RAE para ver si una palabra existe, ¿no? Bueno, en Japón tienen el saijiki, que es para ver qué palabra pertenece a qué estación. Tenemos definición, historia de la palabra, fotografías, poemas con esa palabra, es decir, poemas haikos. Y es un estilo enciclopédico. El kiyose es el mismo diccionario, pero sin todo esto. Simplemente listas de palabras por estación y también por categoría. Es decir, primavera, 200 palabras. Verano, 300 palabras. Invierno, 200 palabras. Para saber en qué estación estamos y qué palabra queremos usar. Las categorías, ahorita las vamos a ver a detalle, son plantas, animales, cosas del cielo, cosas de la tierra. Y curiosamente hay una categoría para celebraciones y otra para humanidad o vida cotidiana. De repente tenemos palabras de estación que no son tan fáciles de identificar en la naturaleza o en las cuatro estaciones, pero el diccionario nos salva, nos rescata, nos dice en qué estación estamos. Yo he creado, he traducido una página que les recomiendo, haikukigo.com, que es el primer diccionario en línea de palabras kigo, japonés, español, en línea, gratuito. Hay una selección de 500 palabras hechas por académicos japoneses y estadounidenses. Y yo retomo esta lista de 500 palabras y agrego algunas de interés para el público mexicano. En realidad, en Japón existen más de 15.000 palabras de estación, pero las vamos a reducir a 500 básicas, ¿no? Y por otro lado, también incluyo un kiyose mexicano en línea. ¿Qué es esto? Es una traslación de la lógica de las cuatro estaciones de Japón a las cuatro estaciones en México. Es decir, si Cerezo es Japón primavera, jacaranda es México primavera, ¿no? Ese trato de seguir alguna lógica con plantas, animales, celebraciones propias de México. Es una propuesta autoral para quien quiera escribir haiku o clasificarlo, ¿no? El haiku mexicano. Esta es una búsqueda que hice en el diccionario haikukigo.com. Puse luna. Tú entras al diccionario y lo primero que ves es un recuadro. Pones la palabra que estás buscando. Bueno, yo quiero escribir un haiku sobre la luna, pero ¿de qué estación es la luna? Y lo que te interesa es esto. Es de la estación otoño. En ese momento, tú sabes que tu haiku sí va a tener estación. Bueno, pero ¿qué pasa si yo quiero escribir un haiku pero no sé por dónde empezar? No es que ya tenga la imagen creada. Bueno, hay varias estaciones y categorías y puedes tú picar en la página qué es lo que quieres. Bueno, estoy en primavera actualmente y quiero escribir sobre animales. Entonces, das clic en este número y te aparecen listas. En este caso, puse el ejemplo de primavera plantas. Esta es una lista, un fragmento de la lista de las plantas que corresponden a la estación de primavera. Es decir, si escribes un haiku sobre cola de caballo, estás ubicado en primavera. Si escribes un haiku sobre wakame, estás ubicado en primavera. Muy bien. ¿Por qué es tan importante conocer la estación? Varias veces he dado talleres de haiku y he tenido invitados japoneses. Recuerdo en una ocasión que quisimos hacer un haiku de un coyote. Y la invitada japonesa nos dijo, esperen, esperen, no veo el haiku, no veo el haiku, es que no veo la estación. Ah, sí, es que el coyote no tiene estación en Japón. Claro. Y le dije, bueno, imagínate que es un lobo. Ah, bueno, el lobo sí tiene estación. Invierno creo que era. Entonces, ya me puedo imaginar la imagen, ya la puedo ubicar en una estacionalidad. Entonces, ya puedo pensar en un haiku. Recordemos, un poema de 5, 7, 5 no necesariamente es un haiku. Puede ser un senryu, que es sobre el ser humano. Puede ser un zapai, que es una ocurrencia, un pensamiento, un chiste con otro tipo de lenguaje. Puede ser una canción. Entonces, puede ser la primera parte de una tanca. Entonces, el hecho de que tengamos 5, 7, 5 no es un haiku. Un lector de haiku va a buscar la palabra de estación. Es lo primero que va a buscar. Y después va a buscar también la musicalidad con la pausa gramática. Este es el primer ejemplo, entonces, que vemos aquí en esta exposición de haiku. Y esta vez no voy a poner de ejemplo Basho, esta vez voy a poner de ejemplo una mujer escritora de haiku, que es Shioni, del periodo Edo. Si leemos con calma este haiku, pues lo leemos primero en japonés. Y dice, La luna llena, alojada en mis ojos, largo camino. Bueno, lo primero que vamos a buscar es la palabra de estación. Ya se la subrayé. Luna. Ojos no es palabra de estación. Camino no es palabra de estación. Luna, sí. Luna. Es de otoño. Vamos a buscar la pausa gramatical. Como ven, en los haikus japoneses, nunca hay título. Jamás. Y no hay signos de puntuación visibles para nosotros, hispanos. Puede haber cambios en las palabras o ciertas terminaciones en las frases que tienen el mismo significado que un signo de puntuación. Por eso, aunque no los veamos aquí, a veces en las traducciones en español vemos signos de admiración, de interrogación, comas y puntos. En mi estilo de traducción, en toda esta presentación, no voy a usar títulos, no voy a usar puntos ni comas, ni voy a usar mayúsculas. ¿Por qué? Porque no quiero que visualmente detectemos rápidamente el corte. Quiero que musicalmente detectemos el corte. Y eso es lo que sucede cuando lees un haiko en japonés. No lo detectas visualmente, lo detectas generalmente escuchando el haiko. ¿Ok? La luna llena, alojada en mis ojos, largo camino. Si tuviéramos que poner puntuación, después de ojos iría punto, dos puntos, coma. Aquí hay un corte. La luna es la que está alojada. El primero y el segundo verso están unidos. Es el mismo sujeto, verbo, predicado. Es la misma oración. Sin embargo, la tercera frase es independiente. Largo camino. Es una frase, es una oración. Si no tiene verbo, no importa. Es independiente. También podría decir, largo camino, alojada en mis ojos, la luna llena. En ese caso, largo camino, pausa, alojada en mis ojos, la luna llena. Sería la segunda parte. En este caso, tenemos una primera parte de dos versos enlazados y un tercer verso independiente. El kireyi, ¿cuál sería? Bueno, la S es un signo. O los ojos, la palabra ojos. Pero les digo, en mis talleres lo que suelo manejar es dos más uno o uno más dos. Este tiene un kireyi de dos más uno. Dos versos, corte, tercer verso. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, adelante. En el chat, ahorita me las van a pasar. Bueno, entonces ya definimos qué es un haiku y ya vimos un ejemplo, ¿verdad? Entonces, me gustaría que revisáramos a las primeras mujeres haikuistas. Esta exposición trata de la voz de la mujer en el haiku, pero yo me voy a acotar a esas primeras mujeres haikuistas a las que colaboraron en inventar el haiku. El haiku es un género que nace con Basho, el padre del género, en el siglo XVII. Y mi gran pregunta, ¿por qué hago esta investigación? ¿Por qué hice estas lecturas y estas traducciones? Mi pregunta era, bueno, ¿cuál fue el rol de la mujer en la creación del haiku? ¿Qué hay de la sensibilidad femenina en el haiku tradicional original? ¿Será que la mujer se adhirió, se anexó a la ola de escritura del haiku? ¿O será que ella misma lo inventó y promovió? ¿Fue algo como en equipo hombres y mujeres? ¿O ellas eran seguidoras? ¿O ellas propusieron algo? ¿Y qué tanto de lo que la mujer contribuyó en esa época todavía se sigue practicando? Entonces, mucho de lo que voy a decir aquí va orientado a esa pregunta. ¿Ok? Bueno, supongo ya saben que a un haikuista se le llama haijin. Hai de haiku, jin de persona. Supongo que ven la flechita, aquí está. Las primeras mujeres que escribían haiku lo hacían porque eran esposas, madres, hermanas, hijas de discípulos de Basho. Es decir, Basho tenía sus talleres, tenía sus tertulias. Generalmente sus discípulos eran hombres, pero esos discípulos fueron trayendo personas, mujeres allegadas, generalmente familiares. y esas mujeres empezaron a escribir haiku. ¿Es probable que esas mujeres ya escribían tanca previamente? A veces sí, a veces no. Estas mujeres llegaban invitadas para ver si iba a ser de su interés continuar en ese tipo de escuela. A Basho le interesó mucho lo que estas mujeres estaban escribiendo. Tiene varios textos donde el mismo Basho admira, menciona a poetas mujeres, escribe sobre ellas, y también tenemos evidencia de que las mujeres fueron invitadas como jurados de los concursos, fueron invitadas como compiladoras de antologías, y por supuesto su trabajo era valorado, y había un intercambio de igual en igual entre hombres y mujeres. Sin embargo, sin embargo, no conocemos mucho de las mujeres haikuistas fuera de Japón, es decir, hay pocas traducciones, sobre todo al español. En francés, en inglés, he visto más actividad. ¿Por qué será que siempre que leemos haiku, está escrito por hombres? Y esos haikus generalmente son muy objetivos sobre la naturaleza, tenemos la imagen, el estereotipo, la sensación de que el haiku es muy racional, muy externo, sin sentimientos involucrados. ¿Por qué será? Bueno, creo que tiene mucho que ver con quién compila y quién traduce, ¿no? También tenemos que buscar más mujeres compiladoras, más mujeres traductoras, u hombres interesados en esta sensibilidad. Entonces, hay muchos temas que han quedado relegados en el mundo fuera de Japón. Y el otro punto es que dentro de Japón también hubo una especie de silencio, se fueron invisibilizando las mujeres escritoras de haiku y resurgieron en el siglo XX. Se cree, hay un mito, que las mujeres se escriben más tanca porque es más racional y que los hombres escriben más haiku porque es racional. Sin embargo, hay grandes escritores hombres de tanca y como vamos a ver, grandes mujeres escritoras de haiku. Entonces, no creo por mis lecturas que haya una diferencia realmente, más bien es una cuestión de accesibilidad. Han sido invisibilizadas, ¿no? Las mujeres que escriben haiku. Hice una lista de las primeras mujeres haikuistas, las que conocieron a Basho, las que escribieron con Basho y las que escribieron con discípulos directos de Basho también. Bien, mi lista es de siete mujeres haikuistas, pero hay personas, críticos literarios, que hacen listas de diez o de doce mujeres que estuvieron en esta primera época del haiku. En mi caso comienzo, las enlisté según fecha de nacimiento. Entonces, vamos avanzando en el tiempo. La de mayor edad, ¿no? La que nació en un periodo más antiguo es Shigetsuni. Ella era monja y se encargó de los funerales de Basho. Era muy cercana a él. Tenían una relación epistolar, tenían cartas. Ella lo conoció en 1689 y fue muy cercana a él durante dos años, pero él tuvo que regresar a Tokio. Se dice que ella fue la mejor haikuista mujer de la escuela de formación directa con Basho. Al enviudar, se convirtió en monja budista. Esto es algo que pasaba muy seguido en las mujeres japonesas de aquella época y siguió escribiendo haiku. Cuando te conviertes en monja budista, tienes todo el tiempo y toda la libertad de seguir escribiendo haiku. Sus haikus versan principalmente sobre naturaleza, como es la línea más amplia del haiku, pero también relaciones interpersonales, las familias y los amantes, ya sean presentes o ausentes. También puede ser el mismo esposo o también otras personas, pero la cosa es hablar sobre lo que no está, lo que me hace falta, hablar sobre el que me gusta. Tagami no ama, de 1644, también se convirtió en monja al enviudar. Muchos de sus sobrinos y familiares eran haikuistas, lo cual le dio la idea a ella de poner un in para haikuistas, que podemos decirle hotel, casa de huéspedes. Es un hotelito modesto donde ellos se reunían o se retiraban y tenían tertulias, largas tertulias y talleres de haiku. Ella estaba a cargo de ellos, los proveía con todo lo que necesitaran y también era parte de esas tertulias. Busqué haikus de Tagami no ama y vi que por supuesto habla de la naturaleza, pero también tiene ciertas equivalencias sorpresivas, como hacer equivalente el habla y la flor o hacer equivalente un demonio y el fuego. Entonces me parece que es muy imaginativa. Uko es muy famosa. Uko era mayor que Shioni, como vemos en esta tabla, y tuvo una gran influencia en esta poeta Shioni, de la que leímos el poema de la luna alojada en los ojos, porque intercambiaban, además de trabajar el haiku con Basho, ellas intercambiaban versos enlazados que se pueden llamar renku, o sea, haiku enlazado, renga, tanca enlazada, o rensi, poema enlazado. El poema enlazado es cuando una persona escribe una estrofa y la siguiente persona escribe otra estrofa, o también verso y verso, y se van construyendo los poemas a cuatro manos, digamos. Yo noto en Uko, sobre todo los temas de silencio y soledad. Escribe sobre una naturaleza silenciosa, o sobre la ausencia, o sobre el silencio, el no movimiento, este tipo de naturaleza aislada. Después sigue Shiva Sonome, de 1664. Ella es médica, o funge como médica, ella es alguien que se dedica a curar a otros, sobre todo problemas de los ojos, y además era juez en los concursos de haiku, y según investigué, de eso vivía, de hacer consultas médicas y también de ser jurado en concursos de haiku. Lo más interesante de Shiva Sonome es que es una de las poquísimas mujeres, algo excepcional, en entrar al taller de Basho, a la tertulia de Basho, no por ser familiar, no por ser hija, sobrina, mamá de nadie, sino por su trabajo. Y hay textos de Basho donde comenta que admira a Shiva Sonome como escritora, y la ponía como ejemplo por su sensibilidad poética. Ella tiene haiku sobre la naturaleza y sobre el cuidado de los demás, me llama la atención un haiku en especial, que se trata de cambiar rápido de ropa, me imagino que del trabajo, o de que fue algún ofuro, algún baño público, pero cambiarse de ropa con prisa, porque quiere ir a abrazar, al hijo de la vecina o del vecino. Recordemos que no hay género en los sustantivos japoneses. Al niño de junto, quiere ir a abrazarlo, a lo mejor ese niño está llorando, no sabemos, toda la historia entre líneas que puede existir, pero me llamó la atención, fue muy valorada por Basho, y es una visión muy comunitaria, muy humana, la que tiene Shiva Sonome. Bueno, Chioni, que es muy conocida en inglés, francés y en español, Chioni nació en 1703, también se convirtió a monja cuando enviudó, pero además ella tenía un dolor grandísimo, que es que su bebé murió a muy temprana edad. Una vez más, ese bebé, la verdad no sé si es niño o niña, porque en japonés no hay género, en los sustantivos. Bueno, Chioni es muy interesante, a tal grado que traduje un libro entero de ella, con 50 poemas. De su vida también les puedo comentar, que era minimalista, y que buscaba fusionarse con la naturaleza. Digamos que se adelantó a lo que viene siendo una vida ecologista, de reciclaje, de respeto a la naturaleza, y también algo interesante de Chioni, es que empezó a escribir desde niña, desde los siete años, y aunque fue posterior, Abacho es de su escuela directa, porque ella es discípula de Buzón, y Buzón la invitó, Buzón tuvo esa visión, junto con ella Chioni, la invitó a compilar un libro de solo mujeres poetas haikuistas. Estamos hablando del siglo XVII todavía, cuando esto sucedió, no, XVIII, perdón, en la vida de Chioni. Ella escribe sobre temas de naturaleza, sí, pero también de budismo, un budismo muy simple, pero amplio, como vamos a ver más adelante. Ella escribe sobre observar su propio cuerpo, y relacionarse con los cambios de su cuerpo, y también escribe sobre relaciones extramaritales. Es muy interesante, todos los temas, dejó más de 1700 haikus escritos. Bueno, Enomoto Seifu, también monja, nació en 1731. Ella sí es posterior a la época de Basho, ¿no? Mucho más, y enviuda a temprana edad. Tras la muerte de su maestro, su maestro era Kaya Shirao, de la escuela de Isa, y tras la muerte de su maestro, decide convertirse en monja. Fue una de las mujeres haikuistas más reconocidas de la época premoderna de Japón. Tiene haikus, los vamos a ver ahorita, más adelante, sobre objetos humanos de la vida cotidiana, sobre conceptos budistas, y también imaginativos. A veces puede crear personajes de la naturaleza, de una mariposa, de un sapo, de una caterina, puede crear historias, donde tienen estos elementos de la naturaleza, cobran vidas alternas. Y por último, Tagami Kikusha, nacida en 1753. Ella tiene una vida interesantísima, porque como sabemos, Basho se dedicaba a viajar. Mucha de la escritura del haiku de Basho, se daba en sus viajes. Su libro Sendas de Oku, tan conocido en México y en el mundo hispanohablante, nace de un viaje. Y Tagami Kikusha se vuelve no solo viajera, sino nómada a los 24 años, cuando muere su marido. En vez de irse de monja, Tagami Kikusha se va a viajar, sin casa, sin posesiones, dependiendo de la gente que encuentra en el camino, y de los azares de la naturaleza. Escribiendo haiku constantemente, ella estudió formalmente con Chobo en Sankyo. Sí se dedicó a estudiar formalmente haiku. Y a los 64 años regresa a la casa donde creció, antiguamente llamado Nagato, ahora llamado Chichi, si mal no recuerdo, sí. Y su mamá acababa de morir. Ella llega a la casa donde creció, a la casa materna, y se instala para no viajar nunca más. Y cuando le preguntaban, pero tú que viajaste por tantos años, ¿cómo te sientes ahora en una sola casa, en un solo lugar? Y ella contestaba que era lo mismo viajar, que no viajar. Una respuesta muy budista, porque en el budismo las dualidades no existen, las dicotomías se vuelven una sola cosa. Entonces ella decía, de todas maneras no te puedes llevar nada contigo, es mejor jugar con las nubes, que con cualquier objeto material. Y es muy famoso un haiku de ella sobre salir del templo, observar Japón y escuchar el canto de la cosecha del té. Es muy misterioso ese haiku, muy espiritual. Y Tagami nos deja con esa sorpresa, ¿verdad? Que ella se dedicó a viajar, ser nómada. Bueno, como no vamos a tener tiempo de ver poemas de todas, escogí tres poetas, cada poeta dos haikus, para poder demostrar, explorar, conocer temas más allá de la descripción de naturaleza. Es algo mucho más complejo. El haiku que nos han hecho creer que es tan simple, en realidad es muy complejo. Aquí tenemos un haiku de Chigetsoni, que es como la mayor, la primera que conocemos en la evidencia de los textos de Bashi. Dice en japonés, mago domo ni jiki okazarete toshinokure. En español, aunque mis nietos me jalan y despiertan, un año más. Ajá. ¿A qué se refiere con un año más? Aquí lo interesante es que ella está jugando con los ideogramas, algo que se nos va a escapar en español. Año, lo puedes escribir de esta manera, toshinokure, que significa es muy poético, atardecer de la edad, anochecer de la edad, el paso de la edad, ¿no? Toshi es edad, irte cargando de años en tu vida, en tu cuerpo, ¿no? Tener 30, 31, 32, 50, 55, 60 años. Pero resulta que hay una expresión con el mismo sonido, toshinokure, que significa atardecer del año o anochecer del año. También es muy poético, pero que significa fin de año, lo que en español conocemos como año viejo, 31 de diciembre. Entonces podríamos leerlo visualmente, digamos, un japonés puede leer dos significados, aunque mis nietos me jalan y despiertan, un año nuevo más, o un año viejo más. O la otra, aunque mis nietos me jalan y despiertan, un año de edad más. Eso es muy interesante. Ya estamos viendo cierta complejidad. ¿Qué pasa? Bueno, que tenemos un mismo ideograma, perdón, un mismo sonido en el que caben dos ideogramas y la poeta se decide por el ideograma de la edad. Y solamente escuchas el poema, piensas que es sobre el fin de año, diciembre. Pero si observas el poema, si lo lees, te das cuenta que es la conciencia del paso del tiempo en el propio cuerpo. Cualquier duda, me la ponen ahorita en el chat y los vamos a ir resolviendo al terminar la conferencia. Segundo haiku de Chigetsuni. El segundo haiku de Chigetsuni dice en japonés, Hitori ne ya, Yowataru otoko kano koe wabishi. En japonés, digo en español, dormidas solas, cruza un mosco nocturno de tono triste. Hay varias traducciones. En toda la presentación utilizo traducciones propias, pero pueden googlear y encontrar varias traducciones. Aquí lo interesante es, el sustantivo en japonés no tiene género. Mosco, mosquito, mosquita, o sea, saber si ese animalito que está zumbando es macho o hembra, no lo podemos saber por la construcción del lenguaje. ¿Qué hace la poeta? Le agrega el carácter de hombre, el carácter otoko. Un mosco hombre, un mosco macho, me está merodeando en tono triste. Entonces, cuando les comentaba que ella habla de amantes o de carencias, de nostalgias, de ausencias, este es uno de esos poemas. Dormir a solas, estar sola, pero escuchar la canción de un hombre, escuchar el llanto, el zumbido triste, además el zumbido no es triste, pero ella le pone esta connotación. Significa que ella añora a ese hombre cerca de ella y no puede dormir por el zumbido del mosco, pero también por el recuerdo de ese hombre. Está uniendo dos significados en una sola imagen. Una vez más, esto va a ser difícil que lo obtengamos en español sin una nota contextual. Shioni. Shioni nos escribe sobre la percepción del propio cuerpo, que es lo que más miedo nos da a las mujeres a engordar. A mí me encantó este haiku, ¿no? Ya en dos, tres días se ajustará el kimono a mi figura. Hay varias formas de traducirlo. Ah, se los debo en japonés, ¿verdad? Futsuka Mika. Mini Soika Nika. Nuru Awase Kanah. La palabra kanah puede ser sorpresa o puede ser pregunta, duda. A mí me sugirió más duda que sorpresa, pero también podría ser en dos, tres días. Sí, me quedará el vestido, pero yo creo que una mujer más bien se lo va a preguntar antes que acelerarlo, ¿no? En dos, tres días se ajustará el kimono a mi figura, se ajustará la ropa a mi cuerpo. Eso significa que su cuerpo está cambiando. Puede ser que está encerrada como nosotros sin moverse mucho o puede ser un embarazo, no lo sabemos. Ahora, ¿por qué la mujer observa tanto su cuerpo? Vamos a ver otro haiku de otra poeta donde también se trata de observarse a sí misma. Ese es un tema que yo sí he visto más en mujeres haikuistas que en hombres haikuistas. La conciencia del propio cuerpo, el paso del tiempo en el cuerpo, la transformación de ese cuerpo y la narración en un yo desapegado, auto-observarme para entonces escribir el haiku. Segundo haiku de Chioni. Primero en japonés. Misu sagete daregatsuma naran susushifune Cerrar cortinas la mujer de otro hombre, un barco frío. Para llegar a esta versión pasamos por muchísimas versiones. Yo tuve un trabajo colaborativo con Mardonio Carvalho y con Fabricio Van den Broek en el libro de Chioni que publicamos en 2017, si mal no recuerdo, y le dimos varias vueltas. Yo creo que, como saben, en japonés casi no se habla en primera persona. A veces uno habla de uno mismo en tercera persona. Entonces, yo creo que la esposa de otro hombre, la esposa de alguien, porque literalmente dice la esposa de alguien, no sabemos de quién. Cerrar las cortinas o bajar las persianas, la esposa de alguien, un barco frío. Esa es la literalidad del pueblo. Y yo dije, bueno, no lo puedo transformar en un yo porque sería ser demasiado explícita y el haiku siempre es sugerencia. Lo vamos a dejar en tercera persona. Por otro lado, teníamos varias teorías. Bueno, a lo mejor la poeta está observando a la mujer de otro hombre con otro hombre. A lo mejor la poeta es esa misma mujer, decía yo. Bueno, a lo mejor es una historia de violencia. No, a lo mejor es una historia erótica. No, a lo mejor, bueno, definitivamente es algo secreto, ¿no? Porque está cerrando cortinas. Bueno, traté de dejarlo lo más cercano al original porque como les digo, el haiku original te plantea preguntas y cada lector imagina y responde lo que él quiera a su manera. Y por último, el verso un barco frío. Si le quitamos la coma, fluye mejor un barco frío. Pero entonces, estamos hablando de que el metal, el barco mismo es lo frío y creo que en japonés hubieran dicho tsumetai, es algo más directo a la cosa, ¿no? Su sushi se relaciona con el frescor, con el aire helado. Y también hay otra cosa, la frialdad entre personas, la frialdad entre relaciones, la frialdad de sentimientos. Entonces, no quisimos unir el frío al barco directamente, sino dejarlo más sugerido y una coma es suficiente para volver algo explícito más sugerido. Así que los dejo con ese poema a ver qué se imaginan. La poeta Enomoto Seifu-yo nos tiene este poema brutal, a mí me encantó desde la primera vez que lo leí. Y crean o no, me tardé en llegar al 575, no era fácil. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita vamos. En japonés se leería Hina no kao Ware se hinakumo oi ni keri. Fas de muñeca, sin duda yo también envejecí. Bueno, se me hizo un poco difícil porque generalmente utilizamos la palabra cara o rostro de dos sílabas hasta que di con la palabra faz, que significa lo mismo y es una sola sílaba. Por otro lado, estamos aprovechando la versificación hispana. En español, cuando un verso termina en aguda, se agrega una sílaba al conteo. Así que en los dos casos, en el segundo y tercer verso, parecería, ¿no? Parecería que es un haiku de 5, 6, 4 sílabas, pero en realidad en español es de 5, 7, 5 sílabas por esa regla. Recordemos también que si es esdrújula, la palabra última de un verso se resta una sílaba al conteo. Y también hay sinalefas en español, ¿no? Esas tres reglas de la versificación hispana sí se deben aplicar en el haiku escrito en español porque el oído de quien lee poesía está esperando ese conteo, ese ritmo, esa métrica oralmente, musicalmente, ¿sí? Hay una página que se llama separarensilabas.com se las recomiendo si ustedes escriben o traducen poemas con métrica, haiku o de otro tipo para resolver controversias es muy buena. Bueno, aquí me está hablando de una muñeca que quizás es viejita, lleva muchos años ahí y al verla, esa mujer se da cuenta que ya hace varios años que no es niña y que seguramente su rostro también ha cambiado como el de la muñeca. Y me van a decir, ¿y cuál es la palabra de estación? Muñeca. La palabra muñeca pertenece a marzo, a la estación de primavera o quizá todavía es invierno, 3 de marzo. Sí, es de la categoría humanidad o vida cotidiana. Hay una celebración del día de la niña con muñecas, es el 3 de marzo, si no lo recuerdo, entonces sería invierno. Habría que revisarlo, pero sí, es un hecho que muñeca es palabra de estación, como lo es golondrina, colibrí, cerezo, etcétera. Por eso les digo, a veces no vemos la naturaleza. Eso no significa que la estacionalidad no esté presente, que el ciclo no esté presente. Es muy importante que haya ciclos en el haiku. Y bueno, aquí lo unió con el ciclo propio de la vida del ser humano. Este es más complejo, también es de Enomoto Seifu-Yo, es más budista. Dice en japonés, me lo salté, ah bueno, bueno, en japonés lo tenía, ¿verdad? Pero ya no lo tengo aquí escrito en mi, en mi acordeón. Ok. En japonés diría probablemente Akuhanamo Chirerumo Jizai no Jizai kana. Si tuve algún error es porque no lo practiqué. Es una flor abierta, una flor deshojada con los pétalos dispersos, la palabra Jizai, muy misteriosa. Es un signo muy antiguo del sánscrito, la primera letra del sánscrito y después Ji, otra vez, signo. No, que es pertenencia y luego libertad. Libertad que también puede ser virtuosismo, compasión, plenitud. Ok. Y la palabra kana que puede ser sorpresa o a veces también funcionar como posibilidad, duda o pregunta. En este caso lo traduje con signos de admiración para enfatizar esa sorpresa, esa conclusión. Ok. Sea flor abierta, dispersa o letra A que libertad. Que libertad de igual manera como es aguda, vale por cinco sílabas. Este también fue difícil de transformar en 575 en español. Y la letra A lo interesante es que es la primera letra de nuestro abecedario, pero también es la primera letra del sánscrito, que en el budismo significa la contención de todas las cosas del universo. Pero yo busqué el ideograma también en diccionarios chinos y me llamó la atención que en sus raíces también significa una mujer que cuida, una madrastra, una enfermera, una hermana mayor, una tía, alguien que cuida. Y en el yoga se refiere a un estado de despertar de la conciencia, un estado despierto de la conciencia de forma permanente. Por otro lado, la palabra jisai significa libertad, pero también compasión o virtuosismo. entonces me parece súper interesante que en omoto seifu con una sola letra, es decir, con un solo carácter, ya nos está haciendo pensar en varias posibilidades de significado para el haiku. Eso es lo interesante del haiku directamente en japonés. A mí me interesa mucho el ideograma. Y bueno, estos son los seis haikus que traduje que me interesaba compartir directamente con ustedes. Por supuesto, me interesan mucho sus preguntas. Algo que les quiero también comentar como traductora es que muchas veces no vamos a entender un haiku a la primera, no vamos a entender el japonés ni el carácter. No se esperen a leer con fluidez, utilicemos los diccionarios, apoyémonos de los diccionarios. Casi nadie, si no naciste en una familia japonesa, casi nadie va a ser 100% bilingüe y no hay problema. Incluso hay haikus donde el mismo lector japonés tiene que buscar en el diccionario a ver qué significa realmente esa palabra o esa combinación de ideogramas. Entonces, como decía una maestra de japonés, primero adivina y equivócate y después busca en el diccionario y cerciórate. Entonces, como traductora, yo sí he utilizado muchísimo diccionarios y me voy también a diccionarios japonés-inglés, japonés-francés, japonés-portugués y sobre todo también diccionarios de ideogramas, los radicales y la raíz antigua, la raíz china. Muy bien, ¿qué podemos concluir sobre temas sobresalientes de la mujer que escribe haiku en el primer periodo de la escritura de haiku? Cuando Basho las invitaba, cuando Busson las invitaba a ser jurado, a ser compilaciones. ¿Qué buscaban ellas? Bueno, primero, lo que Basho indicaba que era espontaneidad, sinceridad, elegancia, simplicidad, objetividad y sobre todo la sensibilidad del poeta para volverse uno solo con la naturaleza. Shiki escribió también varios ensayos sobre qué es un haiku que decía Basho sobre el haiku. Esto lo saqué de estos comentarios de Shiki sobre Basho. Por otro lado, las mujeres haikuistas tenían un gran sentido de autoobservación, un yo testigo de uno mismo, un yo narrador que se desdobla y que no narra desde adentro, sino desde enseguida de esa mujer que se observa. Hablan sobre su familia y su descendencia, los hijos. Hablan sobre relaciones amorosas con el esposo o con otras personas. Hablan de la relación con el propio cuerpo, si engordo, si cambio, si envejezco, si tengo canas, si me va a quedar la ropa. Hablan también de preceptos de filosofía budista. Hay varios que ya no puse aquí, por ejemplo, de Chioni, uno hermoso que dice, el agua clara ni anverso ni reverso, tan solo centro. Algo tan simple ya se puede convertir en una mantra para meditar y es un haiku de Chioni. Y por otro lado, por supuesto, van a hablar siempre de naturaleza. La naturaleza siempre va a estar presente. ¿Qué significa escritura de mujer o qué es la escritura de mujer en Japón? Bueno, ya desde la época del Tanca y estamos hablando del año 905, Kino Tsurayuki escribió en su prólogo al Kokinshu que es el primer libro de poesía japonesa como tal, es decir, poesía japonesa tradicional de 57577, la primera vez que se escribe con estas fórmulas. Bueno, él dice que Ono Nokomachi es de las poetas de la antigüedad, es decir, previas al Tanca. Ono Nokomachi es la que tiene más mono no aware y es la única mujer que aparece antologada. ¿Por qué será? Porque era tan buena, tan excelente, tan sensible, tan delicada su poesía que la incluyen junto con una serie de poetas hombres. Pero Kino Tsurayuki se refiere a Ono Nokomachi y dice, claro, ha de tener más mono no aware porque es más frágil, porque es mujer, por eso tiene más sensibilidad y esa sensibilidad también puede ser poética. Y claro, todas las mujeres nos quedamos así como, ¿cómo? Pero si las mujeres son muy fuertes, ¿no? Entonces tenemos tenemos la impresión, varios que nos interesa seguir a la literatura japonesa, que el concepto, ¿no?, de escritura de mujer significa un concepto de escritura sensible, de escritura de mono no aware. El mono no aware es un concepto que significa, Paz lo llamaba el sentimiento de las cosas, en japonés es la conciencia de las cosas, ¿no? La mujer es más sensible, frágil, vulnerable, delicada, sí, pero más sensible a tener conciencia de las cosas, de cómo el tiempo transforma las cosas a su alrededor, la naturaleza, la muñeca, el propio rostro, los hijos, ¿no? Y bueno, ha habido muchos debates de por qué quiso decir eso Kinotsura Yuki de que Ono no Komachi era como más vulnerable, más frágil y yo he decidido he llegado a la conclusión que lo que quiso decir es más sensible, sensible en la vida, sensible poéticamente, abierta a la conciencia de las cosas. Bueno, existe este mito de que las mujeres escriben Tanca porque es más pasional y más amoroso y los hombres Haiku porque es más racional, más descriptivo, más budista. El Tanca se relaciona con el Shintoísmo y el Haiku con el budismo. Para esto también, el Tanca también usa palabra de estación, el Tanca también usa imágenes, ¿no? El Haiku se deriva del Tanca pero se vuelve más objetivo, sí, más budista, pero más objetivo en el aspecto de no decir explícitamente los sentimientos, pero no significa que no los haya. Hay una frase muy buena de Shiki que dice, los sentimientos en el Haiku están presentes en la textura de la descripción, en el cómo describes, no en lo que dices, sino en cómo lo dices. Ahí nos habla de una delicadeza de la escritura del Haiku que compartimos en todas las culturas. La literatura debe ser sugerencia y no hablar tan explícitamente, sino sugerirlo. Los cuatro grandes del Haiku, ¿quiénes son? Bueno, son Basho, el padre del género y reverencia, era su lema. Buzón, que además era pintor y tiene poemas visuales donde aprovecha la visualidad del ideograma. Isa, que se conectaba con las cosas frágiles de la naturaleza, con la orfandad, con la pobreza, con el desposeído. Y Shiki, que era más académico, escribió ensayos sobre cómo escribir el Haiku. Shiki estaba permanentemente enfermo de tuberculosis, tenía una vida de encierro, de enclaustro dentro de su casa y él escribe sobre esas flores, sobre la nieve, sobre lo inmediato que ve y nos hace sentir la inminencia de la muerte, pero también la intensidad de la vida. Esos han sido hasta hoy los cuatro grandes del Haiku, hasta en Wikipedia dice los cuatro grandes del Haiku, pero ¿dónde están las mujeres haikuistas? Entonces, nos hace falta leer más, traducir más al español y leer más en japonés, en el idioma que podamos, a las mujeres haikuistas porque hay un mundo mucho más profundo y complejo dentro del Haiku escrito por hombres y por mujeres, pero particularmente me parece que esa sensibilidad de Ono No Komachi, esa sensibilidad de las mujeres de las que licité ahorita en la primera etapa del Haiku no está tan presente en los libros que leemos. He escuchado más de una vez que me dicen el Haiku es muy simple, ni es poesía, es nada más describir una imagen de la naturaleza, que las ranas, que las golondrinas y yo digo es tanto más. Entonces algunas aportaciones que veo en la mujer y conclusiones de estas lecturas serían que la mujer no estuvo ni al margen ni fue seguidora, la mujer estuvo presente y activa en los orígenes del Haiku y en su consolidación, contribuyó a la definición del género. Bacho y Buzón tuvieron comunicación, tenemos evidencia de que tuvieron comunicación horizontal de igual a igual con las mujeres haikuistas como creadoras de poesía y como seres que proponían otro tipo de poesía. Algo importante es que los temas y las formas de la escritura de Haiku por mujeres fueron parte de la configuración del canon del Haiku. El Haiku tradicional japonés no sería lo que es sin esa aportación de las mujeres en su tiempo, que lo desconocemos, es verdad, pero nos hace falta adentrarnos más en ese mundo. El Haiku es más amplio, lúdico y profundo de lo conocido, estereotipado y traducido al día de hoy. Y, pues bueno, no se ha traducido suficiente Haiku escrito por mujeres al español. Pero claro, sí me gustaría mencionar que Vicente Haya, que es un gran traductor de Haiku, yo lo sigo mucho, Vicente Haya tiene publicado un libro que se llama 70 Haikus y Senrius de mujer. Son tres mujeres haikuistas del siglo XX, es decir, 300 años después de las siete haikuistas que ahorita repasamos. Son Suzuki Masayo, Kamigaya Chie, Nishiguchi Sachiko y la segunda es emigrada a Canadá. En esos haikus, me interesó mucho leerlos, observo también un seguimiento, una continuidad de la auto-observación del cuerpo. sea porque soy madre, sea porque tengo cáncer, las relaciones interpersonales, el amante, los amores extramaritales, por supuesto la naturaleza, el ciclo de la naturaleza y los preceptos budistas y las prácticas budistas también están presentes. Entonces, yo creo que tenemos que escuchar y leer más a las mujeres haikuistas y darle su lugar a esos temas que hasta ahora nos han dicho que no son del haiku porque sí son del haiku. Lo que pasa es que tenemos el estereotipo de la rana que salta en el estanque. Ese es un gran haiku. Es un haiku que engloba el canon que Basho proponía, pero hay mucho más. Y bueno, hasta aquí llego con la primera parte de nuestra conferencia. Me gustaría escuchar sus preguntas y respuestas. Digo, y las respuestas que les daré, pero también les traigo algunas invitaciones y pues ahora le doy la palabra a Sofía para ver qué cuestionamientos surgieron del público que nos escuche. Hola, Cristina. Muchas, muchas gracias. Estuvo muy, muy interesante la presentación y tenemos, como te imaginarás, muchas preguntas. Adelante, con gusto. Voy a empezar. Una persona aquí por Zoom nos pregunta que si al integrarse a la vida monástica, refiriéndose a Chiyoni, que si la producción de su haiku tuvo un sentido más intenso al percibir la vida, a diferencia del inicio de su carrera. Pues es una muy buena pregunta. Yo creo que más que intensidad, los temas se volvieron más budistas, más del deber ser, ¿no? Como este del agua clara, tiene un haiku justo de su conversión a monja, donde habla de, en vez de pintura de labios, ahora será el agua clara, ¿no? Y el agua clara se refiere a la nitidez de la percepción de las cosas. Es un estado de conciencia muy alerta. Entonces, si eso es intensidad, sí, ¿no? Ella estaba trabajando ya como monja día a día en ejercer el budismo y llegar a una nitidez plena de la percepción de las cosas. Las cosas son el sonido de un ave, el correr del agua, el sabor de una fruta, un bello blanco nuevo, una cana nueva en mi cuerpo, ¿no? Todo eso, sí. El budismo en general te hace que vivas con más intensidad el momento presente. Muchas gracias, Cristina. Muchas personas también nos preguntaron acerca de las palabras de la estación. Les interesaba saber qué, en los poemas que nos enseñaste de las haikuistas, qué palabras son las palabras de la estación en cada uno. Claro, claro, sí, ahorita los revisamos. Todos, les interesa a muchas personas saber eso y otra pregunta relacionada con eso es de Mónica Elsa que nos pregunta que por qué la luna pertenece al otoño y no más bien al invierno, que quizá a ella le parece más intuitivo así. Ok, primero me voy a las palabras y después lo de la luna que tiene una respuesta muy concisa. Bueno, en el primero de Chigetsu Ni, el año, como es fin de año, es 31 de diciembre y por lo tanto es la quinta estación que es Año Nuevo o la cuarta estación que es invierno. Mosco es verano, es una palabra de verano, aunque como les digo, mosco no es hombre o mujer, ella inventó que es un mosco hombre. Kimono es una palabra de estación, ahorita no recuerdo, creo que es otoño, yukata es de verano, que es un kimono de tela de algodón, pero el kimono es de seda, kimono es la palabra de estación. Susushi, el viento frío, susushi es el frescor del viento, ¿no? Ese frío es de invierno, es la palabra de invierno, susushi. Muñeca, faz de muñeca, sin duda yo también envejecí, muñeca es la palabra de estación, como lo expliqué, y aquí flor. La palabra flor siempre va a ser primavera. Tú si dices árbol, queda un poco ambiguo y siempre te preguntan ¿qué árbol? Saunce, lárice, pino, pero si dices flor, eso es suficiente. Con la palabra flor sabemos que es primavera. Es una palabra muy usada en el high school. Y respecto a la luna, me regreso acá a la imagen que les compartí de lo que hubieran encontrado si pusieran luna en haekukigo.com. Luna, suki. La luna de otoño a la par del cerezo en primavera o nieve en invierno es ícono en la clasificación de las palabras kibo. En Japón, la luna en otoño es especialmente grande y luminosa por el clima y posición astronómica. También es algo que viene de una tradición milenaria desde la poesía china. La contemplación de la luna en otoño es una costumbre china, japonesa de toda Asia y lo debería de ser también acá en México porque en nuestras latitudes la luna se ve mucho más grande en octubre, en otoño. Es una luna que sobresale. Entonces, claro, la luna está presente todo el año, pero si la luna es el eje de tu poema, si esa es la palabra de estación, comprenderemos que nos quieres expresar que tu poema se ubica en otoño. Ahora, si tú escribes un poema utilizando luna pero también cerezo, hay una ambigüedad. En tus 17 sílabas hay dos palabras de estación, luna y cerezo. ¿Qué hacer? En ese momento el haikuista tiene que desambiguar. Puedes poner luna de primavera, puedes poner la luna se oculta, los cerezos florecen, tarde de primavera. La palabra primavera mata a luna, se sobrepone a luna y se une a cerezo. Cuando dices una palabra de estación directamente, esa es la palabra de estación. Entonces, si yo tengo un haiku que dice luna y cerezo y añado primavera, la palabra de estación es primavera. Se quedan luna y cerezo, conviven y desambigua el nombre de la estación. Se supone que el haiku no debe nombrar gratuitamente, directo el nombre de la estación, verano, otoño, invierno. Gratuitamente no, es porque estás desambiguando generalmente. Observen los haikus que lean de ahora en adelante, escritos por japoneses y casi siempre es para desambiguar el mencionar directamente primavera. Bueno, espero que eso haya solucionado un poco la pregunta. Gracias, Cristina. Yo creo que sí solucionó la pregunta. Otra pregunta que veo que nos hacen mucho es acerca de, la gente parece muy interesada en leer estos poemas, entonces preguntan dónde pueden leerlos, preguntan sobre los libros que tú ya has publicado, otros libros en donde a lo mejor haya compilaciones de mujeres haikudistas y demás, entonces nos pudieras dar una lista de sugerencias, te lo agradecería muy bien. Sí, miren, primero me voy aquí mismo en la presentación, les tenía preparados una invitación a conocer a conocer el libro de Chioni que titulamos Flor del Alba. Flor del Alba es un libro trilingüe, está escrito en japonés por Chioni, traducido del japonés al español por su servilleta Cristina Rascón y del español al náhuatl por Mardonio Carballo, poeta muy conocida en México. Por si alguien ahí no sabe qué es el náhuatl, es la lengua que hablaban los aztecas, es la lengua del centro de México y en náhuatl Flor del Alba no se llama Ignalozochtitl, este es un nombre poético que le adjudica Mardonio Traductor, en realidad tiene un nombre como Cacolot, ya se los digo, el nombre científico de la misma flor, se llama Cacolot, Cacomotic, de igual manera Flor del Alba no es el nombre científico de la flor aludida, ok, yo lo que quise hacer que es hipomea, entonces si en español estamos traduciendo poéticamente y en vez de llamar al libro hipomea le vamos a llamar Flor del Alba, Flor de la Mañana, pues igual en náhuatl no le vamos a llamar Cacomotic, le vamos a llamar Ignalozochtitl, Flor de la Mañana, ¿no? Si ven los caracteres es Asagao en japonés, que también es un nombre muy poético, Rostro de la Mañana. Bueno, estos son 45, 50 poemas que seleccionamos de diversos libros de Chioni, la versión es trilingüe y lo que se van a encontrar en este libro son cosas como esta, una imagen de Fabricio Van den Broeck, el poema en rojo en japonés de la autora original, la versión en español y luego la versión en náhuatl. Es un libro muy bello, es un libro objeto, digamos, y lo pueden solicitar directamente a la editorial, por eso les puse aquí el Facebook y el correo, ahorita me regreso, les voy a leer rápidamente este haiku. Si tenemos público mexicano, se van a sorprender porque ya hablan náhuatl sin saberlo. Dice, Aquí por ejemplo vemos que pude haber puesto chapulín en esta versión con español mexicano, pero dije, vayámonos al español estándar que nos van a entender en todo el mundo hispanohablante y dejemos chapulín como una revelación. Chapulín es náhuatl, pero cualquier mexicano entiende chapulín y hasta pensaría que es español de todo el uso que le damos. Entonces, tienes un libro en tres idiomas y algo muy bonito que también hemos descubierto tanto en este libro como en un trabajo previo de mi parte desde el 2007 que publiqué sin conocer el mundo de Shuntaro Tanikawa son coincidencias entre la lengua japonesa y las lenguas indígenas mexicanas. Una de esas coincidencias es el disfrazismo. Cuando dos conceptos concretos construyen un abstracto. Por ejemplo, en náhuatl tú dices flor y canto significa poesía y en japonés también puedes tener dos palabras concretas que te den un significado abstracto. El título de este primer libro que traduje sin conocer el mundo en realidad es la mezcla de mundo y desconocimiento. Juntos significan ingenuo, ingenuidad. Pero yo dejé el título literal sin conocer el mundo cuando en realidad lo pude haber titulado el ingenuo que en inglés creo que se llama así el ingenuo. Pero no porque precisamente esa es la magia del japonés unir ya en su propia lingüística en su propio mecanismo une conceptos concretos para crear uno nuevo. Lo mismo sucede en el náhuatl y en varias ocasiones en el libro van a tener esa experiencia. Bueno además de eso libros en español sobre mujeres haikuistas yo solo conozco el de 70 haikus y sendius de mujer de Vicente Haya está con editorial Imperión es una excelente traducción Vicente Haya suele respetar las reglas del haiku el kiregi la métrica la palabra de estación y estuve buscando precisamente para esta conferencia para precisamente yo estoy haciendo una antología y quería saber más y las referencias están en inglés y en francés entonces bueno puede ser Satori está sacando muy buenos libros de haiku pero no he visto de mujeres tiene de Natsume Soseki de Akutagawa por aquí los tenía puede ser que en esa colección haya mujeres haikuistas por otro lado también podemos leer a Kiko Yosano a Kiko Yosano es una mujer que escribe tanca muy buena su primer libro Midare Gami Cabello Enredado se anticipa al feminismo a la voz de la mujer así que yo les recomendaría Midare Gami Cabello Enredado de Akiko Yosano está en Hiperión y puede que en otras editoriales también y es una muy buena aproximación para ir conociendo de dónde surge la mujer haikuista perfecto muy buenas recomendaciones Cristina justo varias personas también nos preguntaron acerca del libro que mencionaste de Vicente Haya ¿no? lo puedes enseñar una vez más rápido porque está con editorial Hiperión 70 haikus y senrius de mujer recordemos que el senrio es un poema de 575 pero no versa sobre la naturaleza ni tiene palabra de estación sobre el ser humano y su relación con los otros lo social perfecto vamos a ir con otras preguntas una pregunta que nos hacen también muchas veces es acerca de los talleres ah mira justo ahorita que vi esa diapositiva ok está interesada tiene dudas acerca de cómo escribir un haiku algunas dudas acerca de la pausa gramatical que no terminan de entender varias cosas pero reduce a los talleres que das ¿no? justo nos podrías hablar un poco dónde podría aprender más la gente de cómo escribir haiku cómo entender sí, sí, claro ahorita vemos otro ejemplo de pausa gramatical claro que sí primero pues los invito también a mi próximo taller de haiku yo doy talleres de haiku en línea con zoom tenemos también clases pregrabadas les entrego material de lecturas guías de lectura todo en línea pueden escribir a cristinarascón.com.mx arroba gmail.com el próximo inicia el 24 de junio así que estamos muy a tiempo por otro lado si quieren aprender de manera más autodidacta les recomiendo la página haiku.com además del diccionario mexicano y el diccionario japonés hay una sección de preguntas frecuentes y hay una sección de ligas con videos y con textos sobre escribir haiku y haiku traducido al español también les recomiendo que aprovechen tres videos en youtube que se titulan haiku poética y transculturización son tres videos cada video dura cinco horas porque es la grabación completa del primer encuentro de haigines y estudiosos del haiku en México fue en la Guamas Capozalco el año pasado 13, 14 y 15 de noviembre yo fui parte del comité organizador doy una conferencia de una hora sobre qué es un haiku o sea lo que aquí dije en 15 minutos o sea ya lo digo en una hora aunque no profundizo en el haiku de mujer como lo dice aquí ¿verdad? pero también hay conferencias de otros estudiosos del haiku como Rodolfo Mata hay una conferencia de la bastida sobre la poesía y el instante en general presentaciones de libros de haiku haikus en lenguas indígenas en fin les recomiendo mucho esa serie de videos y también hay una charla que dura más o menos una hora hay 20 es un video en youtube se titula como leer puntos suspensivos haiku esta charla la di yo en biblioteca Vasconcelos hace 4 años en 2016 y ha tenido mucha mucha convocatoria me escribe gente de otros países que ya vieron esa charla y viene muy claro como leer y por lo tanto como escribir un haiku profundizo mucho en las 3 reglas del haiku alguna otra invitación que les tenía por aquí más adelante les platico de ese tema me voy a ir a otro haiku para explicar otra vez la pausa gramatical es muy válida la duda la pregunta porque les comento que no en español casi no tenemos libros de cómo escribir un haiku y no tenemos haiku traducido respetando las 3 reglas en el español aunque mis nietos me jalan y despiertan un año más aquí la pausa sería después de despiertan es muy suave aquí la pausa a lo mejor sería una coma si hubiera signos de puntuación pero es este este verso es el autónomo un año más eso lo puedes decir sin necesidad de la historia prega dormir a solas pausa cruza un mosco nocturno de tono triste dormir a solas punto dormir a solas dos puntos dormir a solas coma cruza un mosco nocturno de tono triste este D conecta el segundo y el tercer verso como si fuera una sola oración es decir hay un verso corto y un verso largo dormir a solas verso corto cruza un mosco nocturno de tono triste verso largo aquí si está muy claro el quirey a veces no está tan claro ni en japonés igual aquí ya en dos tres días pausa se abre signo de interrogación se ajustará el kimono a mi figura se cierra el signo aquí los signos ayudan mucho el quirey es uno más dos el quirey es después de estos tres puntos suspensivos ¿por qué? porque es un verso independiente dos versos enlazados una sola oración dividida en dos versos ¿ok? uno más dos cerrar cortinas pausa la mujer de otro hombre un barco frío ay aquí en español no hay quirey aunque lo dicen cerrar cortinas pausa la mujer de otro hombre pausa un barco frío aquí fue muy difícil esta traducción y aunque de respeto métrica y palabra de estación no logré el quirey ahora me doy cuenta déjenme ver en japonés ok en japonés es dos más uno la última frase barco frío es independiente o sea que tú puedes decir cerrar las cortinas está la esposa de otro hombre ¿no? cerrar las cortinas porque la esposa de otro hombre está por ahí pausa barco frío o frío en el barco o frescor en el barco o brisa fresca en el barco no sabemos pero este frío del barco o barco frío es independiente gramaticalmente queda muy claro aquí en japonés es dos más uno dos versos hilados uno separado en español desgraciadamente los tres están desconectados faz de muñeca pausa sin duda yo también envejecí esta podría funcionar el segundo y tercer verso como una sola oración oye Cristina ya viste a tu tía fulanita sí sin duda yo también envejecí esta funciona sola estas dos oraciones estos dos versos funcionan solos por otro lado faz de muñeca es una frase y esta frase no está relacionada gramaticalmente con la segunda y tercera es decir la faz de la muñeca ya no este está involucrada sin duda yo también envejecí es una oración aparte faz de muñeca punto coma dos puntos podría ir cualquiera de esos cortes si hubiera signo de puntuación ok y aquí igual que libertad el solo hecho de tener los signos que abren y cierran ya nos marcan el kireyi la tercera frase es independiente el primero y el segundo están unidos si hubiera signos de puntuación abierta coma dispersa letra punto este sería una oración completa primero y segundo verso y que libertad es una oración aparte por lo tanto es dos más uno y aquí ya revisamos los seis ¿alguna otra pregunta? sí muchísimas muchas gracias por esa respuesta ok lo voy a voy a salir de pantalla completa ok pero de todas maneras ustedes díganme y y seguimos sí este mira otra pregunta que nos hacen bueno que se relacionan varias preguntas que se relacionan un poco con qué pasa con el haiku hoy en día me preguntan si hay mujeres haikuistas contemporáneas tanto dentro de Japón como fuera de Japón ¿no? este si se hace si hay mujeres haikuistas mexicanas ¿no? y también qué pasa un poco con la escritura del haiku cuando no se hace en japonés ¿no? o sea qué implica esto del haiku escrito en otros idiomas este pero antes de que empecemos que nos des esta respuesta me gustaría hacer una pequeña pausa porque creo que es una es una respuesta un poco larga para lanzarle encuesta de satisfacción todavía tenemos aquí a mucha gente con nosotros todavía no acabamos tranquilo estamos todavía en la sesión de preguntas y respuestas con Cristina pero ahorita en sus pantallas va a aparecer la encuesta de satisfacción les agradeceremos mucho que nos ayuden llenándola este para poder mejorar nuestros eventos su opinión nos importa mucho y pues bueno este pues sí ahorita la gente debe de estar contestando la encuesta de satisfacción y ¿quieres hacer una pequeña pausa ahorita Cristina? este sí bueno mientras ahorita están llenando dices la encuesta ajá sí los que están por Zoom ok yo no puedo compartir nada ahorita ¿verdad? adelante puedes compartirlo me refería porque el límite de tu o sea parece la transición de la que habíamos comentado ah no sí en eso estoy estamos este renovando el internet aquí ya saben ok perfecto entonces en cualquier momento quieras voy a dejar compartiendo mi taller y denme un minuto estoy estoy renovando mi internet voy a aprovechar para hacer un pequeño anuncio nada más recordarles a la gente las redes de la Fundación Japón en Facebook nos pueden encontrar como fjmex1 en Instagram como jf-mexico en nuestra página en nuestra página de YouTube también van a poder encontrar esta y otras conferencias de nuestra serie de conferencias de Enlazando Ideas la vamos a subir esta sí la vamos a poder subir entonces si algo se les pasó si algo no cacharon ahí la van a poder ver les recordamos también de nuestra próxima conferencia que va a ser el 29 de perdón 19 de junio a las 5 de la tarde Emiliano Castro nos va a presentar la conferencia y así empezó la reconstrucción del mundo Akira y la vida después de la pandemia va a estar muy interesante el evento ya está en nuestra página de Facebook está la liga ahí para registrarse no se la vayan a perder este les les recuerdo de las dinámicas que tenemos en Fundación Japón que los lunes hacemos publicaciones de origami tutoriales origami el martes tenemos publicaciones sobre Japón en casa los miércoles les compartimos tips para aprender japonés los jueves les les compartimos recetas de cocina japonesa y el viernes es de cine japonés en casa entonces también síganos en nuestra en nuestra página para que no se pierdan nada de esto este y pues bueno si te parece bien te dejo proyectar lo de tus talleres para que porque varias personas piden que repitas esta información con gusto déjenme entonces ya puedo compartir pantalla ¿verdad? acá está me dará mucho gusto si podemos seguir conversando de haiku en el taller aquí está la diapositiva ya grande la pregunta que me hacían a ver yo apunté haiku ¿qué es el haiku en Japón? bueno actualmente en Japón se escribe muchísimo haiku tradicional al contrario de la poesía occidental que siempre andamos viendo como escribe tradicional descubre nuevos caminos dentro de la limitación ¿no? el 575 te limita pero también te hace ser más creativo entonces hay haiku tradicional 575 con palabra de extracción con pausa gramatical que habla con palabras que no existían en la época de Basho palabras como computadora cámara fotográfica borroso redes sociales hablan de la oeru la office lady o que hablan sobre el tren ¿no? la dinámica de vida en la ciudad pero lo tienes que ligar a palabra de extracción pausa gramatical y 575 por otro lado también se escribe haiku clásico haiku que glosa a poetas de la antigüedad o que glosa fragmentos del koyiki de este libro sobre la mitología japonesa el más antiguo que hay en Japón existe pues haiku que está recobrando lo clásico y haiku que está explorando lo nuevo pero dentro de la forma tradicional también desde la segunda mitad del siglo XX el haiku en Japón exploró la vanguardia el haiku de verso libre el principal exponente es santoka s-a-n-t-o-k santoka él escribe verso libre donde a veces no hay kireji casi nunca hay métrica olvídenlo y a veces no hay kigo y sin embargo tiene imagen instante ciclo o eternidad contrastes equivalentes entre dos imágenes y puede incluso atisbar al lirismo pero siempre desde un yo desapegado un yo testigo un yo narrador de uno mismo que es algo muy budista santoka es un poeta que no viene de la aristocracia de la academia santoka era de una familia muy pobre fue soldado desertó era muy violento alcohólico y al encontrar en un recinto budista la paz espiritual que le brindó el budismo y la práctica del haiku es el primero que empieza bueno el primero pero sí el primero reconocido el primero consolidado que escribe haiku en verso libre y se los recomiendo muchísimo así que hay una tendencia a escribir haiku en verso libre pero cuando tú participas en concursos de haiku en Japón por el Asahi Shimbun o por tu universidad hay haikus en las bolsas de té hay haiku en los botes de té que compras en las máquinas atrás viene un haiku hay haiku en las revistas de odontología hay haiku en todas partes ese haiku es tradicional 575 palabra de estación y pausa gramatical el haiku tradicional está vivo es un género popular hay niños que escriben haiku y hay personas que aunque no sean poetas amas de casa enfermeras dentistas que escriben haiku y de repente van a ver que su haiku se gana un premio o está en alguna antología nacional no significa que sean poetas dedicados 100% a la escritura de poesía tienen otras profesiones y lo interesante es que el haikuista casi nunca es poeta de verso libre el poeta de verso libre japonés casi nunca escribe haiku pero los narradores japoneses si suelen escribir haiku porque hay una relación entre el haiku y la narrativa el haiku y el cuento el haiku y la minificción incluso el haiku y la novela por eso hay libros de haiku de Natsume Soseki y de Akutagawa pero no vas a ver libros de haiku de Shuntaro Tanikawa de Ishigakirin es decir poetas hombres y mujeres dedicados al verso libre casi nunca se decantan por el haiku creo que eso más o menos responde la pregunta de dónde está el haiku hoy en Japón si hay mujeres haikuistas hoy sí sí las hay hay mujeres haikuistas de muy avanzada edad hay mujeres haikuistas jóvenes maduras yo ahorita no tengo una lista de nombres más que los tres que menciona Vicente Haya Suzuki Masayo Kamegaya Michibuchi Sachiko pero lo que sí sé o sea las he leído lo que pasa es que ahorita no tengo la lista me llama la atención que hay temas relacionados con la maternidad ese tema maternidad directa física amamantar dar a luz quitarle los mocos a tu hijo peinar a tu hija esto físico es muy interesante ¿no? la maternidad desde lo físico desde lo tangible desde los cinco sentidos desde lo sensorial es uno de los temas que las mujeres haikuistas de hoy están escribiendo y también por supuesto temas relacionados con salir del hogar o sea trabajar relacionarse en la oficina ese tipo de cuestiones también por supuesto ¿haiku en otros países? claro el haiku se escribe en más de 60 lenguas hay haiku en árabe en chino en francés alemán tuve la fortuna de estar en varios encuentros uno en Estados Unidos otro en Canadá donde teníamos gente de todo el mundo entonces había interacción entre haikuistas que escriben en alemán en árabe en español yo misma con mis libros de haiku y lo que te puedo decir es que es un género vivo versátil y que cada cultura se apropia a su manera y también eso es muy interesante los juegos de ideogramas pues eso solo lo puede hacer Japón China pero a lo mejor a lo mejor en Alemania hay juegos con las mayúsculas todas las palabras que son sustantivos comienzan en mayúsculas y recuerdo que nos presentaron un haiku donde todo estaba en minúsculas ¿por qué? jugar con la visualidad de tu idioma ¿no? la propuesta del haiku es que leas poesía que sientas poesía de otra manera y cuando la haces en tu propio idioma eres libre de trasladar ese tipo de creatividad entonces lo que hizo el poeta me acuerdo en alemán es que escribía de una migrante muy pobre con su hija de la mano en un mercado de navidad pero nadie les daba dinero nadie las volteaba a ver y por eso aunque sus nombres sus sustantivos tendrían que ir en mayúscula estaban en minúscula por la invisibilidad social eso es jugar con la visualidad de tu propio idioma ahora ¿qué podemos hacer en español? bueno en mis talleres una vez una chica me presentó un haiku con puros signos de puntuación no había palabras y se se trataba de la lluvia imagínense puntos y comas comas, puntos y con eso hizo un haiku era algo totalmente visual no había ahora sí que palabras ¿verdad? pero había número de caracteres número de signos 5, 7, 5 y se parecía a una representación gráfica de la lluvia eso es inventar ¿no? eso es crear entonces cada quien se apropia del haiku de distinta manera en China por ejemplo es muy rítmico a veces tiene rima a veces no y lo que hacen en China es que repiten muchas veces una palabra o un carácter porque para ellos 5, 7, 5 es muy largo y otra cosa que hacen en China es 3, 4, 3 o 3, 5, 3 porque para ellos es demasiada información también en inglés en inglés se escribe haiku sin buscar la métrica porque en inglés no funciona igual en español y en japonés tenemos la misma fonética y el conteo de sílabas es prácticamente igual entonces cada lenguaje va a aportar transformar pero la esencia es la misma un poema breve con una imagen o un contraste de imágenes crear equivalencias a punto de metáfora para que el lector haga esa metáfora el instante ligado a la eternidad y al ciclo y bueno no sé algo muy personal para mí el haiku es una revelación que te hace salir de ti mismo y conectarte con el cosmos con el planeta con el cosmos que incluye tiempo y incluye espacio entonces es algo que sí te mueve espiritualmente yo creo sí es muy budista y bueno mujeres haikuistas en otros países bueno aquí en México habemos varias que hemos publicado libro de haiku ahorita puedo recordar Irene Seltzer Angélica Santolaya Roxana Dávila Diana Lucinda González de Cosío Cristina Rascón yo también tengo el mío son las nuevas las que ahorita están escribiendo haiku pero por ejemplo Elsa Cross si mal no recuerdo Atel Krause tienen haiku hombres que han escrito haiku Francisco Hernández ganó el premio Aguascalientes con un libro que comenzaba con haiku es una sección de haiku y ¿quién más tengo por ahí? pues ahorita se me van pero definitivamente hay haiku en México solo que tenemos una asociación mexicana de haikuistas como en Canadá y Estados Unidos pero sí hay un movimiento fuerte de haiku en México recordemos que el primer libro traducido de haiku del japonés al español fue Sendas de Oku por Octavio Paz y Hayashiya Sensei o sea los primeros que tradujeron haiku del japonés al español directamente fueron mexicanos bueno Octavio Paz en la década de los 50 y actualmente hay un movimiento muy fuerte de traducción en España lo cual celebro mucho hay mucha traducción de haiku en España y esperemos que México Perú Argentina también colabore en esa búsqueda porque aunque ya se haya traducido a alguien no está de más volver a traducir y no está de más volver a compilar cada traductor va a tener su propio interés algo que me han dicho mis alumnos es ¿por qué casi no hay mujeres traductoras? eso es importante la mujer traductora va a compilar seleccionar y traducir de otra manera y eso también es importante yo les quería hacer una invitación muy especial leer directamente en japonés aunque hables poquito y busques en el diccionario o aunque entiendas tres ideogramas gozar eso disfrutar ediciones bilingües aunque no hables japonés visualmente puedes buscar equivalencias esta palabra se repite aquí y este carácter se repite acá es una experiencia sensorial y cuestionarte siempre que leas una traducción incluso las mías por supuesto cuestionarte estará bien traducido sí cuestionate y busca a lo mejor en inglés en francés otras opciones para cotejar y por último los invito a traducir yo sé que muchos de los que están en esta conferencia a lo mejor están estudiando japonés habrá quien traduzca haiku poesía en verso libre novela manga hace falta más traducciones en nuestro idioma y en latinoamérica y bueno también los invito a las becas de monbusho que en mi tiempo se llamaban monbusho es monbu kagakusho ahora el ministerio de educación ministerio de educación de japón y cierran este año muy pronto en julio el día 30 yo me fui a estudiar maestría estudié seis meses del idioma un año de posgrado y dos años de maestría previamente yo estudié de intercambio con otras becas privadas y es una experiencia realmente que te transforma tu forma de trabajar te transforma tu forma de percibir el idioma cualquiera que sea el área en que quieras irte para allá y de veras lo recomiendo regresamos todos los ex becarios y formamos también una asociación si tú ya estudiaste en Japón y no sabes de esta asociación y eres mexicano contacta a la asociación mexicana de ex becarios del Japón estamos en facebook y entre más asociados mejor y compartimos las experiencias de haber vivido allá y de trabajar desde nuestros países con otra visión con otra forma de hacer las cosas y yo soy miembro fundador de la asociación mexicana de traductores literarios AMETLIP también los invito a buscar la página a buscarnos en facebook si quieres traducir y todavía no concretas tu primer libro de traducción literaria del japonés o del inglés etcétera también puedes pertenecer a la asociación y si ya tradujiste al menos un libro de otro idioma al español definitivamente ya puedes ser miembro de esta asociación también esta asociación AMETLIP ofrece un certificado una certificación como traductor literario con un diplomado entonces bueno se los recomiendo mucho y por último el FONCA tiene programas de becas y subsidios este libro de Chioni fue seleccionado por el programa PROTRAD el programa de apoyo a la traducción entonces si te interesa si eres editor y quieres apoyar nuevas traducciones el hecho de publicar en dos idiomas con ilustraciones etcétera dando a conocer otra cultura en nuestro mundo hispano desde México PROTRAD es un muy buen programa y también traductores que quieran aplicar a becas para proyectos difíciles ¿no? de posicionar en el mercado pero que te apasionan pues está la beca de jóvenes creadores para menores de 30 años y el sistema nacional de creadores para mayores de 30 años ya tienen la categoría de traducción literaria antes esas categorías no existían entonces bueno esos eran mis varios anuncios que quería hacer yo sí creo que este tipo de actividades estas charlas estas conferencias también deben vincular a las personas que tenemos intereses similares ¿qué otra pregunta es sobre el haiku? perdona si me extendí no está perfecto de hecho muchas respondiste muchas preguntas porque otras personas preguntaban si tú ya te habías animado a escribir haikus entonces pues ya respondiste mi libro de haikus para adultos por así decirlo se llama reflejos es en la misma editorial de dragón rojo aquí les voy a poner otra vez el dato del editorial además de publicar flor del alba con ellos publiqué reflejos son haikus que escribí durante 15 años en 15 países diferentes y cada poema lo firma el país no la persona entonces el país te habla de sus imágenes de su naturaleza de sus instantes los invito a leer ese libro y tengo un libro que se llama zoológico de palabritas que es haiku para niños ese libro salió con fundación japón en alianza con andraval ediciones es una editorial sinaloense también la encuentran en facebook pueden pedir el libro en línea zoológico de palabritas haiku para niños perfecto muchas gracias cristina otra pregunta que nos hicieron varias veces era respecto hablaste un poco de eso durante tu conferencia pero quizá podrías expandirte un poco más respecto a la recepción que los haikus de las mujeres de las primeras mujeres haikuistas tenían en Japón si la escritura de estos haikus era censurada si tenían dificultades al ser valoradas entonces nos podrías hablar un poco más acerca de la recepción que hubo de estas primeras mujeres haikuistas no es que eso es lo que nos sorprende las primeras mujeres haikuistas fueron muy bien recibidas por basho por sus discípulos por el público es verdad que el haiku de esas primeras haikuistas era más íntimo versaba sobre el yo porque versa sobre el cuerpo relaciones amorosas descendencia familia pero no eran satanizados no eran prohibitivos al contrario ampliaban el espectro del haiku concreto concreto e irreverente que escribía basho pero recordemos que ya existía el tanca entonces hay que saber diferenciar que estoy escribiendo tanca o haiku porque el tanca es todavía más pasional más explícito más largo por supuesto pero la primera estrofa del tanca podría parecer haiku ¿dónde está la diferencia? el tanca es lírico nace del yo y el haiku es objetivo nace de la observación aunque me observe a mí misma entonces las mujeres haikuistas supieron supieron diferenciar bien eso esto no es tanca esto es haiku ¿no? y tuvieron muchísima valoración pero luego progresivamente se fueron invisibilizando se conocía más al hombre haikuista que a la mujer haikuista y en el siglo XX sobre todo en la segunda mitad del siglo XX hay un boom un resurgimiento de qué escribe la mujer que escribe haiku y hay un resurgimiento también del interés por traducir mujeres haikuistas ¿no? entonces a partir de la mitad del siglo XX conocemos más fuera de Japón de esa de esa no solamente etapa sino también del presente ¿no? todas las mujeres haikuistas ahorita son de interés de cualquier época y habemos muchos traductores traductoras que queremos dar a conocer esa faceta perfecto muchas gracias Cristina este una pregunta un poco difícil pero a ver si te animas a contestarla nos pregunta María Trejo ¿cuál sería según tú la relevancia del haiku en el siglo XXI y sobre todo en México? ah no claro que me atrevo a contestarla a mí me es una de mis pasiones ¿no? mis pasiones son varias me gusta escribir narrativa cuento y utilizo mucho la imagen en mi narrativa entonces yo creo que la relevancia en el siglo XXI del haiku es aprender a escribir desde la imagen desde la observación y no tanto desde un lirismo directo explícito hay cineastas que utilizan el haiku hay novelistas que utilizan el haiku dramaturgos poetas cuentistas que utilizan el haiku como un escalón un ejercicio una aproximación y a partir de esa exploración empiezan a escribir diferente en su propio género por otro lado el conocer el haiku original y tratar de escribirlo te confronta a tu español y te confronta a tu propio lenguaje literario y lo que puede surgir es una ampliación una maleabilidad del español y de lo que conocemos como poesía en español vamos a utilizar el lenguaje de otra forma entonces claro la relevancia del siglo XXI del haiku no solo diría es breve y nos gusta ahora la brevedad no, no, no es imagen y nos exige narrar con imagen o hacer sentir con imagen entonces ese es el como el valor del haiku para cualquier disciplina yo he dado talleres incluso a coreógrafos y bailarines de haiku era algo relacionado con el buto para danzar haiku entonces el haiku puede ser interdisciplinario y puede brindarte nuevas formas de sensibilidad artística claro muy muy interesante Cristina y bueno tenemos todavía más preguntas la gente que está viéndonos por Facebook también resolvimos varias de sus preguntas hay otras que ya no nos va a dar tiempo porque ya van a dar las siete entonces si tú te animas Cristina cuando acabe esta transmisión se queda guardado en el Facebook Live si tú puedes ir poco a poco respondiendo algunas de las preguntas que estén ahí en la conversación de Facebook Live creo que te lo agradecerán mucho porque están muy interesados y para cerrar mucha gente nos pide que nos repitas tu contacto donde te pueden encontrar y todo lo que haces que no es poco ay gracias mira aquí puse mis redes cristinarascón.com.mx es mi página espero renovarla pronto ahí hay haikus de mi autoría hay traducciones de mi autoría en Cristina Rascón escritora en Facebook y en Twitter crisaple76 con doble P ahí pueden estar al tanto de los talleres conferencias charlas publicaciones ¿no? que estoy haciendo al día entrevistas etcétera y el correo es cristinarascón.com.mx arroba gmail.com de verdad si tienen cualquier duda o curiosidad por empezar a irse a estudiar a Japón empezar a traducir o sea me con gusto me puedo conectar y orientarlos apoyarlos de cualquier manera y por supuesto bienvenidos en mis actividades talleres charlas etcétera perfecto muchas muchas gracias Cristina pues ya el tiempo nos está ganando entonces si te parece bien vamos a dar por concluida la sesión creo que todos aprendimos mucho entonces si te si quisieras dar un mensaje de despedida oh pues muchísimas gracias por la invitación de nuevo agradezco las palabras de la directora de Fundación Japón al inicio me conmovieron mucho creo que nos hace mucha falta aprender más sobre el haiku sobre la cultura japonesa y en esta época en el siglo 21 apropiarnos unas culturas de otras y ver hasta donde llegamos porque el ser humano es el mismo es el mismo hombre y mujer es el mismo japonés mexicano francés estamos buscando las mismas cosas sufrimos por lo mismo nos sorprende lo mismo y el haiku es solamente una manera como de ensanchar la conciencia de estar realmente pendientes en qué me parezco en qué no por qué me parezco por qué no y bueno eso es lo que hacemos desde la literatura como escritores y traductores también es una práctica constante entonces bueno los invito a a qué será a leer a escribir a traducir y a contactarme cuando gusten con todo con todo gusto ahí los puedo orientar o hacernos bolas juntos confundirnos juntos gracias por cierto me pasaron una lista de los países gracias a los que nos ven desde Estados Unidos España Argentina hay alguien en Kuwait de veras que muchas gracias yo como saben he estado he dado talleres en casi toda la República Mexicana y otros países así que estoy segura que habrá personas de Haiku Norteamérica habrá personas del Instituto Cervantes en otros países del Centro Cultural de España en México personas de Sonora de Oaxaca de Monterrey que han tomado talleres conmigo y bueno los invito a seguir escribiendo Haiku y a seguir las redes también de haikukigo.com donde también los invitamos a publicar sus haikus bienvenidos perfecto muchas muchas gracias Cristina muchas gracias a la directora Sugimoto Naoko que también nos acompaña gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en las próximas conferencias muchas gracias Cristina gracias Uri Motosan gracias Ileana Sofía Eric a todo el equipo muchísimas gracias gracias a ustedes hasta luego a todos hasta luego a todos nos vemos gracias hasta luego gracias Gracias.